Residentes en la urbanización brugal de esta ciudad de San Francisco de Macorís califican como preocupante la situación en que se encuentran las aceras con tenes, a esto se suma el mal estado de sus calles, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Aseguran que los políticos solo aparecen en periodo de elecciones. Pero se queda ahí todo, y esto si sacaran esta calle a la ceja, fue un éxito porque el tránsito se va a disminuir un poco, porque uno tiene que salir a los topistas de arte obligado, pero si las abren por aquí se limpia, porque nadie va a coger para Antonio Gumán. Uno sale a la ceja que es un pedacito, pero esto está insoportable, ya uno no haya que hacer. Asegura que las aguas acumuladas se han convertido en criaderos de mosquitos. Muchos mosquitos, la casa uno no la puede abrir, no puede salir a coger un chinde fresco afuera, de tantos mosquitos, de enjambre. Esas aguas son de los hoyos, agua negra, todos los hoyos están llenos, y nadie le hace caso para que lo limpien ni lo hagan de nuevo. Reiteran el llamado a las autoridades locales para que acudan al llamado y resuelvan la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.